Chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal como le dieron en el título del día de hoy Veremos con un video bastante bueno y lleno de mucha información Actualmente vamos a estar hablando un poquito referentes sobre los eventos anticipados de la próxima agenda semanal Como ustedes bien lo saben cada sábado o cada domingo yo recopilo obviamente los banners de los próximos eventos que vamos a tener disponible Y se los traigo de forma anticipada para que ustedes estén informados Y obviamente esta semana he encontrado algunos banners por ahí que se los voy a estar pasando a especificar Primero que te voy antes de empezar con lo que sería este video Ya está nuevamente chicos apoyar el video con su épico like suscribiéndose nuevamente Activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente Free Fire Ahora chicos hablando con lo que sería la información como primera novedad vamos a estar hablando de dos eventos Que el primero ya Garena Free Fire nos lo estuvo notificando Y de hecho ustedes por ahí van a estar viendo el banner oficial para el evento Nos especifica nuevamente una ruleta mágica para tener la posibilidad de estar obteniendo estos dos ítems Que el evento va a estar disponible para el día lunes Actualmente chicos pues también me he encargado por acá de conseguirle lo que serían las recompensas Primero que todo tenemos la M24 juego Fauto para que más o menos lo vean por ahí Fatuo se llama, Fatuo es una skin bastante sencillita voy a serles sinceros chicos Esperemos si esta ruleta mágica no venga con tantos diamantes Para nosotros poderla conseguir actualmente los atributos oficiales para esta según para nuestro servidor Nos especifican velocidad de movimiento más uno El cargador le va aumenta uno y la velocidad de recarga le baja uno Para lo que sería esta skin chicos Comenten ustedes acá abajo que opinan referentes sobre esta También tenemos disponible la M60 Fuego Fauto A ver esta si está un poquito más mejor voy a serles sinceros Me gusta la temática Obviamente los atributos oficiales para esta según para nuestro servidor Nos especifican precisión más uno Velocidad de recarga le aumenta uno Y el rango le baja uno para lo que sería esta skin Que opinan ustedes referentes sobre esto Comenten acá abajo si les gusta lo que sería la temática El siguiente evento chicos también va a estar llegando para el día lunes Pero Garena Free Fire no lo estuvo notificando en lo que sería la agenda semanal Así que ustedes por ahí van a estar viendo el banner oficial para este evento Nos especifican nuevo en la tienda Kairos Vamos a tener disponible como ustedes lo van a estar viendo por ahí Lo que sería el personaje Kairos directamente desde la tienda Y actualmente para las personas que no conozcan la temática Pues obviamente si nos vamos por acá a preset Podemos estar viendo chicos que contamos con diferentes personajes Obviamente en lo que sería la tienda Y obviamente así va a estar llegando Kairos Posiblemente esté llegando como con este precio de Tiba O con este precio de Wolfram Que nos especifican 200 diamantes o 10 mil de oro Creo que es más o menos así la temática De que ha estado llegando estos personajes O creo que son con 300 diamantes y como 30 mil de oro Pero bueno igualmente se los paso a especificar Por acá también me he encargado de conseguírselos Este sería el personaje que creo que ya más de uno lo debe tener disponible Pero bueno si no tuvieron la posibilidad de conseguirlo en la interfase especial Por acá van a tener nuevamente la posibilidad de estarlo obteniendo en lo que sería la tienda Ya que Garena Free Fire lo va a estar implementando en lo que sería ese apartado Junto con esto chicos el siguiente evento que vamos a tener disponible Va a ser una ruleta mágica y va a estar disponible para el día miércoles Por ahí ustedes están viendo el banner oficial para este evento Donde nos especifican conjunto juego sobrenatural Actualmente nos especifican obviamente lo que sería esta skin versión femenina Tenemos por ahí una skin debate Y nos muestran obviamente lo que sería el logo del evento de recompensas gratis Que vamos a tener disponible para nuestro servidor Que se llama Superestrellas Que obviamente esta temática de Superestrellas Tiene que ver obviamente con la marca Monzonoraki Más adelante también estaremos hablando un poquito referentes sobre esto También por acá me encarga de conseguirle las recompensas Primero que todo tenemos el conjunto juego sobrenatural Que es una skin versión femenina Y a ver está algo buena ¿Por qué no? Me gusta un poquito lo que sería la temática Ustedes por ahí la pueden estar viendo Comenten ustedes acá abajo Como ven obviamente lo que sería esta skin en una ruleta mágica Pues está bastante bien Porque es una recompensa bastante facilita Para que más o menos ustedes la vean por ahí Al igual de eso chicos tenemos disponible también Lo que sería esta skin debate Fuerza de combate Ojito Creo que anteriormente este debate ya había salido ¿No? Para nuestro servidor si no me equivoco También en una ruleta mágica Pero bueno más o menos ustedes por ahí la van a estar viendo Ambas recompensas Posiblemente hasta con 9 diamantes La pueden estar obteniendo Junto con esto chicos El siguiente evento que vamos a tener disponible También la vamos a tener disponible Para la fecha del día miércoles Actualmente chicos El día miércoles Con la llegada de esta ruleta mágica Que les acabé de especificar También vamos a tener disponible Lo que sería una cajita Que de hecho ustedes por ahí van a estar viendo El banner oficial para el evento Donde no se especifican caja de bodega Actualmente esta va a estar disponible Directamente en la tienda Obviamente Vestream ha encargado también De conseguirle lo que sería la cajita Lastimosamente chicos Como ustedes lo pueden ver por acá La cajita todavía No nos especifican bien a detalles Lo que serían las recompensas Pero según en el banner Que ustedes nuevamente por ahí Lo van a estar viendo No se especifican obviamente Lo que serían dos aspectos Que de hecho el primer aspecto Sería este por acá Sombra blanca Un aspecto bastante veterano Que anteriormente Creo que a muchos de ustedes Les gustaba Para que más o menos Lo vean por ahí Parece un aspecto Tipo de soldado Si no me estoy equivocando Está bastante bueno Lo que sería esta skin Por ahí ustedes La pueden estar viendo Y junto con esto Tenemos el paquete Diosa de las batallas Que también va a estar disponible Obviamente en lo que sería Esta cajita Para que más o menos Ustedes lo vean por ahí Actualmente la cajita Puede estar llegando Con esta misma temática Que tuvimos obviamente Esta caja de dualidad Puede estar llegando Por 40 diamáticos Y aparte de eso Nos estén trayendo Alguna o otra recompensa También para que más o menos Ustedes lo tomen en cuenta Entonces está bastante bien Lo que sería esto Junto con esto chicos Y el siguiente evento Que vamos a tener disponible Muy importante con esto Porque actualmente Tenemos un evento Pues de pronto Para las personas Que no sepan Los pongo un poquito En contexto En el servidor de Brasil Y en el servidor de Latam Que sería Sudamérica Norteamérica Y Estados Unidos Estamos compartiendo Los mismos eventos Últimamente En Latam tenemos La katana legendaria En Brasil también En Latam tenemos El aspecto legendario En Brasil también Y así sucesivamente Obviamente Según los archivos Del juego del servidor De Brasil Hemos encontrado Lo que sería este banner Que ustedes van a estar Viendo por ahí Donde nos especifican El conjunto Capira Charmoso Algo más o menos así Según obviamente La traducción Para ese servidor Actualmente Este evento Va a ser una ruleta De tokens Y obviamente Yo me puse a investigar A buscar un poquito Los archivos del juego De nuestro servidor A ver si encontramos Lo que sería este banner También para nosotros Porque como ustedes Bien lo saben Obviamente Estamos compartiendo Los mismos eventos Y lastimosamente Chicos No pude encontrar Lo que sería el banner Creo que este evento Va a ser exclusivo Obviamente Para el servidor de Brasil Porque ellos van a tener Actualmente Lo que sería un evento Que se llama Ragai Algo más o menos así Que también ustedes Por ahí van a estar viendo En pantalla Lo que sería eso Así que van a estar Implementando lo que sería Esta skin Que por ahí ustedes La van a estar viendo Este aspecto Se llama Esencia campestre Una skin Bastante buena Voy a serles sincero Me gusta lo que sería La temática Aunque un evento Ruleta de tokens Pero hay una posibilidad Pero hay una posibilidad De que nos lo estén Implementando Aunque chicos Dentro de los archivos Del juego Para nuestro servidor Para esta misma fecha Que de hecho El evento este Que vamos a tener Disponible Ruleta de tokens Va a estar llegando Para el día sábado En el servidor de Brasil Para esta fecha Chicos Del día sábado Dentro de los archivos Del juego De nuestro servidor Encontrado lo que sería Este banner Donde nos especifican El regreso nuevamente De lo que sería El cuello de tortuga Esencial Que sería el cuello de tortuga Con la temática De la marca Monzonoraki El evento Donde vamos a tener Disponible este Pues cuello de tortuga Va a ser una Ruleta mágica Chicos Ojito con esto Obviamente Como se los dije Vamos a tener un evento Que se llama Superestrella Que obviamente Gracias a este evento Creo que los ítems O la gran mayoría De los ítems De la marca Monzonoraki Van a estar regresando Obviamente Para lo que sería Nuestro servidor Por eso les pasé Especificar el anterior Banner Que va a estar llegando Para Brasil Porque creo que Vamos a tener Eventos especiales Divididos obviamente De servidor Pero puede que también Estén llegando Algunos de estos ítems Para nosotros Obviamente el evento Especial para nosotros Va a ser el del Cuello de tortuga Este que actualmente Va a ser una Ruleta mágica Y nos especifican Un emote por ahí Al igual de esto Lo que serían Unas gafitas De hecho chicos También me encarga De conseguirle Lo que serían Las recompensas Directamente desde el juego Rápidamente por acá Se las paso a especificar Primero que todo Tenemos el cuello De tortuga esencial Que sería este por acá Que obviamente Ustedes bien lo saben O de pronto Los que no sepan Este ya había salido Anteriormente Es el cuello de tortuga En negro Solo que nos especifican Como logotipo La marca de Monzo Noraki Que actualmente Si nos vamos también Por acá Lo que sería esto De las marcas Podemos estar viendo Que por acá Lo tenemos disponible A la hora de ustedes Estarlo obteniendo Les van a estar dando 70 puntos de marca Que esto sirve Obviamente para ustedes Están intercambiando Diferentes recompensas Está bastante bien Lo que sería este cuello De tortuga chicos Recuerden obviamente Que lo podemos estar Equipando en ambos géneros O más o menos Ustedes lo pueden estar Viendo por acá Si está bastante bien Lo que sería El cuello de tortuga Obviamente comenten Ustedes acá abajo Que opinan Referentes sobre esto Junto con estos chicos Tenemos este mote Que se llama Mírame Ojito el mote No está nada mal Voy a serles sincero Me gusta la temática Creo que anteriormente Este cuello de tortuga También estuvo regresando Otra vez Con lo que sería este mote Si no me estoy equivocando Y junto con esto Tenemos unos lentecitos También en lo que sería El banner Actualmente No sé si sean Estos lentes chicos Pero tienen algo parecido Estuve buscando bien En los archivos del juego A ver si los podía encontrar Y es lo único Que se asemeja Obviamente En lo que serían Los archivos del juego Actualmente Estos lentes Los podemos estar equipando En ambos géneros Para que más o menos Ustedes lo tomen en cuenta Por ahí Creo que están Bastantes facheritos ¿Qué opinan ustedes Referentes sobre esto? Sería otro de los eventos Que vamos a tener disponible Para lo que sería Esta semana Para nuestro servidor Al igual de eso Vamos a tener También disponible Para este mismo día Sábado Lo que sería Un evento de recarga Que más o menos Ustedes por ahí Van a estar viendo El banner oficial Nos dicen Recarga y gana Del 8 al 14 de junio Vamos a tener disponible Este evento de recarga Para tener la posibilidad De estar obteniendo Tickets de la luz royal Y al igual de esto Lo que sería Una mochilita Que actualmente También me encarga De conseguirle Lo que sería Estas recompensas Primero que todo Tenemos por acá Lo que sería El ticket Se llama Pues el ticket normal Obviamente Y al igual de esto Tenemos por acá Lo que sería La mochilita Mochila de rubies Ojo Mochila está buena ¿No? Que dicen ustedes Por acá pueden ver Los diferentes niveles De la mochilita Y así se estaría Viendo equipada En el personaje Ojo que no está Nada mal la mochila Me gusta Lo que sería La temática Posiblemente Unos 300 a 500 diamantes Para nosotros Estar obteniendo Lo que sería Esta recompensa Y esto serían Obviamente chicos Todos los eventos Y acontecimientos Que vamos a tener Disponible Para el transcurrir De esta semana Obviamente Como se los dije Chicos Con este evento Súper estrella Posiblemente Tengamos el regreso O posiblemente Están regresando Algunos de los aspectos Por esta temática De la marca Monzo Noraki Que actualmente Si nos vamos Por acá a la marca Podemos estar viendo Que tenemos Un aspecto nuevo Que posiblemente Pueda estar llegando Muy próximamente Tenemos una Versión femenina Con esa misma temática Podemos tener El regreso nuevamente De lo que serían Estos aspectos Así que estén Muy pendientes chicos Porque si vienen Por ahí cositas Que pueden estar Y les pueden estar Interesando a ustedes En lo que serían Las próximas semanas De todas maneras chicos Esta sería más o menos La información del video Ya saben nuevamente chicos Si el video Se les gustó Apoyar el video Con su épico like Suscribiéndose nuevamente Y activando la campanita Muy importante Para que no superan De todas las novedades Que yo les puedo Estar trayendo Próximamente Free Fire Y activa la campanita Y activa la campanita Y activa la campanita